Los cabrones no están aquí Los pinches putitos se pelaron del pinche susto que les dio Joder por los pelos Vale Pero esta, el coche He hecho mierda, pero esta No te despejalo Un momento, cuando estallamos Un momento, cuando estallamos Un momento, cuando estallamos Iniciando ataque Agáchate imbécil Mierda, nos han visto Alarmas controladas Del cártel aquí en Montoyoc Creo que provee a la provincia Con la mayoría de sus armas y munición Si vamos y destruimos esos suministros Entorpeceremos las operaciones del cártel En toda la provincia Localizada a una estación de comunicaciones Del cártel Volvemos la puerta Y desactivemos el terminal de mando ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! 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 ¡Destruir todo lo que parezca una caja de suministros! Entendido Vamos a cedir Un momento Mierda ¡Cala madre! ¡Hay un puntero en total ¡Aca! ¡Vámonos! 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 Aquí no veo enemigos Yo creo que lo han pillado Vale Casi ¡Ay, no! Gracias por el nivel 19 Tengo para... ¡Hey! ¡Sí! 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 ¡Alguien ha abierto fuego! ¡Más de los pinches refuerzos! ¡Qué necesitamos! ¡Hay una patrulla en camino! ¡Aguanten balas! ¡Acaban de llegar más de estos capullos! ¡Estos cabrones ya llegaron para ayudarnos! ¡Van guillando al lugar donde estaba el enemigo! Le he pedido unos refuerzos a Paj Katari ¡Muyas! ¡Ya no estamos allí! ¡Muyas! ¡Ya no estamos allí! ¡Muyas! ¡Ya no estamos allí! ¡Vale! ¡Sabe! ¡Granada! ¡Moveos! ¡Granada! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Muy con la nariz! Me voy a apalmar, ¿eh? ¡Miembro del equipo herido! ¡Vale! ¡Miembro del equipo herido! ¡Aguanta ahí! ¡Vamos! ¡Aguanta ahí! ¡Voy hacia tu posición! ¡No me hago esto! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Caja de armas destruida! Cúbrete. Enseguida estoy allí. ¡Granada! ¡Granada! ¡Cubierto! ¡Miembro del equipo abatido! ¡Miembro del equipo herido! ¡Eh! ¡Hombre abatido! ¡Granada! ¡Granada! ¡Toma ya! ¡Hala! Esa es la última caja. Objetivo despejado. Gracias, colega. Todo irá bien, ¿vale? Ya estoy en camino. ¡Granada! ¡Moveos! Haced lo que queráis. Yo... Estoy por culo. Esto ya es un momento. Sí, sí, sí. ¡Hala! ¿Ves? Todo el mundo aquí. Relaxing, café con leche y en clase mayor. Hay uno que le ha niñado. Pero bueno, ya le mandaremos una carta diciendo que era un héroe y poco más, ¿vale? Bueno, aquí no salen los nombres, pero... O sí que salen los nombres, ¿sabes? No, no tienen nombre. O sea, Nomad, Midas, Holt, Weaver. No, no tienen nombres raros. ¡Ah! ¡Los malos! Un sicario con ame pegado a los sacos de arena. Tengo la ubicación de un centro de comunicaciones del cártel aquí en Montuyok. Podría ser la pista que buscamos. ¿Por qué lo crees? Entramos ahí, pirateamos los registros de mensajes y se los mandamos a Bowman. Así analizará los datos. Tenemos... ...y desenmascarará a nuestro instructor misterioso. Un francotirador. Gracias. Voy a disparar. A ver, los malos sí que tienen nombres un poco curiosos, ¿vale? Por qué está la plaga. El polito. El cerebro... Tiene nombre raro. Tiene buen nombre. El emisario también tiene buen nombre. El chido. T.J. Perico. Es que... Como tal... No, no. Tampoco... Tampoco tan mal los nombres. O sea, no tienen tan mal los nombres, en verdad. No, no hay... No. No hay tan mal los nombres, en verdad. No. O sea, quiero decir... O sea, quiero decir... La gringa, ¿por qué se llama la gringa? Porque es gringa. El yayo, ¿por qué se llama yayo? Porque es viejo. La reina de la belleza, ¿por qué es la reina de la belleza? Porque es bonita. El boquita, ¿por qué se llama el boquita? Porque habla mucho. El cerebro, ¿por qué se llamaba cerebro? Porque era muy listo. Este, ¿por qué no tiene nombre? Porque... Me... No tenía por qué tener el nombre. Los que no tienen nombre... Los que no tienen nombre... Es porque ni pinchan ni cortan. El cardenal, ¿por qué se llama cardenal? Porque es cardenal. Es como que tenés los nombres muy... Te podré... Te podré decir que son... De todos menos... Eh... Eh... Originales. De todos menos originales. Eso sí que te lo compro. ¿Cuál es un punto fuerte? Pues eso mismo. Sí, sí, sí. O sea, total. Nos acercamos al objetivo. Hay que entrar y piratear sus registros de mensajes para conseguir la información. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué chingos es eso? Eh, estoy viendo un arma fija. Algo está pasando. Merda. Vamos a darle con todos estos carones. Tenemos una madria. Tenemos un herido. ¡Mierda! 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 ¡Me ha cubierto! ¡Cubre! Estoy por matarme... Y quedarme muerto. ¡Aguanta ahí! ¡Logio hacia tu posición! Vale. Vamos a hacerlo bien ahora. Hay actividad enemiga cerca. Veo un narco. Flores. Señálamelos. Cerca del lanzamisiles. Por aquí veo un sistema antiaéreo. ¡Hostia! El sigilo. Saben que estamos aquí. No hagáis ruido. Ya está. Hemos acabado. ¡Puta! Granada. Vienen los de la unidad. Ahora, ¿sabéis a qué juego sí que le tengo ganas? Al Dead Island 2. ¡Estelian! No hay muros en la costa. ¿Has visto el gameplay que han puesto? ¿Has visto el puto gameplay que han puesto? ¿Has visto ese gore? ¡Uf! 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 ¡Pero mucho, eh! ¡Pero mucho, eh! Os pondría el gameplay en directo. Pero es que... Pero es que siento que... Que tendría que subirlo al YouTube naranja. Porque... ¡Uf! A la gente que nos gusta el gore. ¡Uf! ¡Qué bueno es eso! ¡Lobo! No parece que están matando... A ver, pero ahí no están matando humanos, ¿vale? Están matando muertos. Eso no cuenta. Eso no cuenta. Eso no cuenta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que... Es que... Es que no cuenta mucho. No. Lo... Lo ponemos. ¿Qué? Paula, ¿quieres verlo? Paula, ¿quieres verlo? Dura poco. Así que no hay que... No hace falta ni que cambien la categoría. Dura tres minutos, ¿vale? ¿Vale? Confirma... Confirmadme que lo veis. ¿Se ve? Vale. O sea, ¿verdad? 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 A ver, ya ha visto... Vamos a ver si... ...encuentro uno en español. O tenemos el de 3D juegos... Ahora vamos a poner este Es que está hace 5 meses Lo más nuevo Fecha de subida Os pongo esto Para que lo veas O sea, mira esto Mira esto Pero es que sale todo el rato esto Me importa una mierda vuestra vida Me importa una mierda vuestra vida Por favor Va a ser un juego extremadamente gore Muchos zombies Evidentemente También bastantes opciones de crafteo Pero también es verdad que no es exactamente lo mismo Porque al fin y al cabo de Dylant Ya lo hemos jugado Dylant 2 Busca también poner un poco su marca propia ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué dirías que es el cambio que más te ha sorprendido? Pues mira Yo diría dos Dos en concreto De hecho Una cosa que no pudimos probar Pero sí que nos comentaron Los chicos de Dunbusters Studios Es que el juego va a tener 6 protagonistas distintos Entonces según el momento de la historia Por el que vayas Puedes controlar a uno u otro No tengo muy claro Cuáles son las diferencias entre ellos Si es meramente narrativo O si van a tener también Distintas habilidades O distintos especialidades Por llamarlo de alguna manera Pero también me gusta que se haya adaptado Un poquito más a los tiempos que corren Entre comillas Porque al fin y al cabo Ha pasado ya bastante De nuevo entre comillas Porque soy un poquito viejo Pero bueno A ver yo en mis notas Es que me encanta Desenfadado pero no demasiado Me encanta Eso es A ver No tiene pinta de ser un juego de miedo Tiene pinta de que Va a haber mucho gore Pero no gore para dar miedo Gore para disfrutar Para que te guste O sea Ahí hay un sicario Exacto Allí Donde el contenedor Dead Island 1 Si que tiene O sea Dead Island 1 Si que tenía ese toque De miedo Eh Porque Era lo que se llevaba Básicamente Es lo que Es lo que se llevaba En el momento Pero ahora No se lleva eso Cubierto Ahora lo que me ha dado miedo Es que Metan Demasiada Comedia Eso es lo que ahora Me da susto Pero yo lo voy a jugar Como lo que es Un juego nuevo Vamos a jugarlo Igual que lo jugamos Igual que jugamos En el Calisto Protocol Sin pensar que es Un Dead Island ¿Vale? Sino que pensando que es Un juego que va a salir Ya Suerte Aquí no hay nada Sobre el mandamás Pero si que hay otra cosa Interesante Parece que tienen Equipos de búsqueda Persiguiendo a un desertor Uno de sus nuevos reclutas Se fugó hace unos días Creen que podría Seguir en la zona ¿De qué nos vale eso? Si estuvo en su programa De entrenamiento Es posible que haya tenido Contacto con nuestro hombre ¿Ese desertor Nos dará su identidad? Solo hay una forma De saberlo El enemigo está en la terraza Encontradlo y capturadlo Podría contarnos muchas cosas Sobre el programa De entrenamiento del cartel Granada Moveos Granada Moveos Moveos Vale Vámonos Ya estoy, vamos Por ejemplo Por ejemplo El 3 de Isla Lo vamos a jugar De día a gusto La mesa de día Intentaré madrugar Para tenerlo Sí o sí A las 3 de la tarde Y los shorts Voy a ser listo Vale Voy a ser listo Y los shorts De esa temporada Van a ser full De Taisland 2 No sé qué No sé cuál Lobo Madruga para jugar De Taisland No Lobo es listo Veo a un equipo Veo a un equipo de búsqueda Del cartel ¿Cuál es el plan? Encontramos al líder Y lo atrapamos Quiero averiguar Qué sabe sobre el desertor Entendido Nos ha visto Perseguidlo Perseguidlo Quédate ¡Chinga tu madre! Vamos hijo de puta Habla ¿Quién es el desertor Al que buscáis? Un pocos huevos Maricón de mierda Que se escapó Del campamento De entrenamiento El jefe dice Que hay que dar ejemplo Con él Para que no se repita Lo traeremos de vuelta Y los reclutas Lo usarán Para practicar Con el machete ¿Y dónde está El cagón ese ahora? Todavía no lo sabemos Pero estamos cerca Otro equipo de búsqueda Dice que han encontrado Su rastro ¿Y el otro equipo de búsqueda? Dímelo E igual te suelto Ok, ok, chinga Nos acercamos al desertor Peinemos la zona En la que fue visto A ver si podemos encontrarlo Vale Pero es lo que te digo O sea Voy a Voy a priorizar Las cosas Que tal ¿Sabes? También es un poco Por lo que vamos a jugar A los juegos Que me pasen Porque la gran mayoría No No son juegos Que vayan a triunfar Para nada De otro equipo de búsqueda Debemos de estar En el sector correcto No, poño Yo madrugo Lo pongo a instalar Y hago mis mierdas Para ese día A las 3 de la tarde Empezar nuestro directo Como siempre Pero si Pero si me levanto A las 10 Imagínate Ya no me daría tiempo Porque tiene pinta De ser un juego Que va a pesar bastante Más vale darse prisa Y encontrar a ese tío Antes que ellos De acuerdo Retrocede Y te van a descubrir Dron en el aire 80 gigas Hemos agitado El avíspero Tampoco pesa tanto Tampoco pesa tanto